Y tuve la suerte que me tocaron con Chema Martínez, que me tocó doña Doris Gutiérrez, que tiene una enorme experiencia. Ya convocamos una reunión para el próximo miércoles y luego estaremos convocando una reunión a todos los interesados en este tema de contingencia y desastre, que tiene que ver con COPECO, con la policía, que tiene que ver con bomberos, que tiene que ver con todos los CODEN de todos los municipios a nivel nacional, para que podamos desarrollar un plan de acción inmediata, pero también un plan de prevención, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, carecemos de un plan de prevención, entonces hoy vamos a trabajar de manera ordenada y de manera planificada. ¿Y hay armonía ya entre los diputados de los diferentes partidos? Este Congreso es un Congreso abierto, es un Congreso muy beligerante y que tengo que reconocer que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, la Junta Directiva, Tommy Zambrano y Toño Rivera, impresionante la apertura que ha dado, la oportunidad que da a todos los diputados. Aquí no se puede quejar nadie, hay apertura y hay oportunidad para todos. ¿Cómo está una moción que presentó el día de ayer usted sobre las edades para que contraten a las personas? Fíjese que yo he venido escuchando muchas quejas de las personas que tienen mayores de 35 años. Se presentan a una cita de trabajo y le comienzan a preguntar su experiencia, su nivel de escolaridad, su capacidad y todo muy bien, pero cuando le dicen que son mayores de 35 años pierden la oportunidad de trabajo. Eso no es correcto, eso es injusto, por eso presentamos la ley contra la discriminación para personas mayores de 35 años. ¿Qué pasa? Debe aprovecharse el cúmulo de experiencia que ha obtenido, porque estar en los 35 años estamos en una edad productiva todavía, entonces eso lacera y violenta los derechos constitucionales, entonces eso fue lo que hicimos, presentar una ley, una iniciativa de ley para que no haya discriminación. ¿Y tiene una aceptación de parte de los demás diputados para que esté aprobada? Yo creo que el diputado responsable debe entender que aquí venimos a legislar por la gran mayoría del pueblo hondureño, no importando si es libre, si es nacional, si es liberal, pero esto trasciende a un partido político, esto es de interés nacional, esto nos interesa a nosotros, al pueblo, a los que me están escuchando, cuánta gente ahorita está viendo y está diciendo, por fin alguien está preocupado por las personas mayores de 35 años. Le estamos generando la oportunidad de que vuelvan a soñar con un empleo digno, así que esto debería interesarnos a todos los diputados. ¿Cómo está cuando se anuncian que hay ya candidatos para la fiscal general, pero políticos? Yo lo dije, vamos a revisar el currículo profesional y el currículo de vida, el que más convenga al país, ese debe ser el fiscal. ¿Relegírselo? El que más convenga, yo hasta ahorita no he escuchado en el Congreso a ningún diputado hablando del tema de reelección del actual fiscal, tengo que ser sincero en eso, pero yo voy a revisar currículum de vida y currículum profesional.